Como ruegos y preguntas, en primer lugar, me gustaría agradecer a Servicios Operativos la rapidez que ha tenido en la reparación de un desperfecto que comunicamos vía telefónica, ya que vino un ciudadano diciéndonos que tenía una farola fundida justo en la puerta de su casa, que llevaba una semana fundida y que le creaba inseguridad el que estuviera en la zona tan oscura. Claro, vino al ayuntamiento, no sabía a qué departamento ir. Cuando yo le dije que estaba Servicios Operativos tan lejos, le dije, mira, si quiere yo llamo por teléfono y lo arreglamos. Al día siguiente, Servicios Operativos se desplazó a la zona, me llamó cuando llegó allí, y dijo que sí, que estaba fundida y que iban a proceder a la reparación. Por tanto, he de agradecer la rapidez de actuación de este… Pues ha dicho usted lo de las farolas fundidas, pues es gana, yo creo que casi de hablar por hablar. Yo le agradezco mucho que usted reconozca que somos muy diligentes en el trabajo, se lo agradezco mucho.